El reloj marcaba las 7 de la mañana. Los rayos del sol bañaban el terreno ubicado en la calle Azufre de la ampliación Josefa Ortiz. Ahí los invasores empezaban a llegar, llevando consigo gorras y sombrillas para protegerse de los rayos del Astro Rey, quien en unas horas más estaría en su punto máximo. Después de una plática rápida para repasar los pormenores de la situación, cerca de 50 personas, entre los que se encontraba el dirigente juvenil del Partido del Trabajo, Alexis Herrera, que salieron a las calles en protesta por lo que ellos calificaron como una medida injusta. Con mantas, pancartas y gritando consignas contra el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, caminaron sobre la avenida Gobernadores y Circuito Baluartes, arterias importantes y muy transitadas de la ciudad hasta llegar al Palacio de Gobierno. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos vivienda para el pobre! ¡Solución! ¡Queremos respuesta! ¡Solverios! ¡Vamos a los respuestas! ¡Somos familias miserables! Porque así se nos considera familias miserables, porque no tenemos un hogar, un terreno, un patrimonio para vencarnos a nuestros hijos y por esto estamos aquí. ¡Pueblo vencido! ¡Famacerno vencido! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Que nos escuche! ¡Porque estamos siendo considerados como familias miserables! ¡Cuánto el gobierno campechano quiere a sus paisanos! ¡Queremos ver si el gobierno nos quiere! Ya en las escalinatas del Palacio, los manifestantes exigieron la presencia de algún representante del gobierno con quien se pudiera entablar el diálogo. Y hubo quienes aprovecharon la presencia de los medios de comunicación para figurar. Dijimos que si hay alternativas para ustedes, lo que no hay por parte del gobierno muchas veces es la voluntad de apoyar a la gente que más lo necesita. Les he dicho también que la vivienda no es un negocio, es un derecho. Que lo hayan convertido en negocio redondo, es otra cosa. Una comisión de cinco personas entró al Palacio para sostener una reunión con las autoridades tanto del gobierno del Estado como del Ayuntamiento, para si no solucionar el problema, si tener una alternativa que no afecte tanto a los invasores. Al concluir la reunión, estos bajaron sin querer dar conclusión sobre lo ocurrido. Solo agarraron sus pancartas y se regresaron a la ampliación José Fortís. Con imágenes de José Ramírez para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.